Mis amigas, mis amigos, pues ya sucedió. YouTube cerró mi otro canal que se llama Asombroso. Es por eso que estoy subiendo estos videos en este canal de Top 6. Ya hicimos la apelación y estamos esperando la respuesta. Algunos de ustedes me escriben que habrá otro canal y creo que es una buena idea. Yo les aviso. Gracias por su apoyo. Asombroso. Gigantesca masa de basura en Indonesia. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Casi el 40% de la basura del mundo terminan en grandes vertederos que se encuentran principalmente cerca de poblaciones urbanas en países pobres y representan una grave amenaza para su salud. Uno de estos vertederos se halla en un río en Indonesia y es uno de los más grandes del mundo. Se encuentra aproximadamente a 12 millas de Yakarta, en la isla de Java. Su nombre es Bantar Gebang, pero lo llaman simplemente la montaña. Es una masa enorme de 110 hectáreas de basura podrida que se extiende tan lejos y tan alto como la vista puede alcanzar a ver. Alberga la basura de más de 10 millones de personas que habitan tan solo en el área metropolitana de Yakarta. Comenzando operaciones en 1989, en el sitio ahora operan 900 camiones y reciben más de 5 mil toneladas de desechos anuales. Lo más impactante es que este basurero es el hogar de alrededor de 3 mil familias. Algunos de los niños que viven en este espantoso lugar incluso nacieron allí. Indonesia es considerado el segundo mayor contribuyente mundial de desechos plásticos en los océanos. Y ahora se encuentra en estado de emergencia con respecto a los problemas de desechos en este vertedero y a la crisis de gestión de desechos. La situación es tan grave que el ejército se ha sumado a la lucha para hacer frente a decenas de millones de toneladas de residuos que se han acumulado año tras año. Actualmente, ríos y canales se encuentran obstruidos por una enorme masa de botellas, bolsas y otros envases de plástico. En este lugar, la basura es el mayor enemigo del ejército. En Indonesia, la preocupación por los efectos de los desechos de plástico ha sido baja durante años y las actitudes hacia la eliminación de desechos y la basura son a menudo poco consideradas. Por lo general, la gente acostumbra arrojar basura en zanjas y arroyos. El problema se ha agravado debido al aumento de densidad poblacional y al incremento desproporcionado del uso de envoltorios de plástico que reemplazaron medidas más amigables con el medio ambiente que se trataron de implementar mediante envases biodegradables naturales, como las hojas de plátano. En Bandung, la tercera ciudad más grande de Indonesia, la concentración...